Los acompañan las autoridades del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires encabezadas todavía en Buenos Aires del presidente Salvador Allende Amplio abrazo de los dos mandatarios Amplio abrazo de los dos mandatarios, últimas palabras de despedida que no logramos captar Exactamente a las 9 y 16 minutos aparecen aquí, fuera del salón de la plataforma militar del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires los presidentes Cámpora, Allende y Dórticos Se ha reunido aquí gran cantidad de prensa nacional y extranjera y ya como ustedes pueden escuchar se encuentran listos los helicópteros que habrán de transportar al mandatario chileno hasta el aeropuerto internacional de Seiza junto con su comitiva por el brigadier moratorio son como decíamos recién exactamente las 9 y 16 de la mañana el doctor Cámpora muy sonriente de traje azul con raya blanca el presidente Allende de impermeable van adelantándose lentamente hacia la plataforma militar donde les van a ser rendidos los honores de costumbre 聲ica saludo el presidente al presidente las 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 Al pasar frente a la insignia patria, saludan el excelentísimo señor Presidente de la Nación y el Presidente Allende. Continúa luego revistando los efectivos militares que se encuentran apostados frente a nosotros. Un último saludo al pabellón nacional y ya se dirigen hacia el helicóptero que habrá de transportar al Presidente Allende hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza. A la derecha del Presidente Cámpora, el brigadier moratorio, jefe del sector militar del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Luego el embajador Benito Jambí y ya la comitiva se aproxima al helicóptero. Están a pocos metros nuestros. Son las últimas palabras entre ambos Presidentes. Se escuchan los primeros compases de la canción patria argentina. Se escuchan ahora los primeros compases del himno chileno. Las pruebas, los 21 cañonazos que indica el testimonial, están siendo disparados aquí en la plataforma militar. Ambos Presidentes se enfrentan a las innumerables cámaras de televisión y de fotografías que nos despiden en estos últimos instantes. El Presidente de Chile se dispone a hablar con el periodista. Quiero agradecerles a ustedes, periodistas, toda la referencia y la atención que han tenido para mí y quiero que sean intérpretes de mi reconocimiento y de mi actitud al pueblo argentino por la forma como nos recibiera. Que yo sé que esa demostración de afecto hace a mi poder. Quiero también agregar que ha sido para mí extraordinario estar presente en esta hora tan importante y decisiva para la Argentina, que ha sido testigo del fervor y del cariño del pueblo por el Presidente Cámpora y por lo que él representa. Argentina y Chile se incorporarán como siempre a la lucha emancipadora de la lucha canapena. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Fueron las últimas palabras del Presidente Allende antes de dejar territorio argentino. Gracias.